Camino Para ese norte es mi destino Entre vagones y la luna Como el que busca salvación A veces, entre las noches paso frío Mi pie izquierdo anda apoyado A veces no quiero andar más Un sueño es el campo como el viento Y yo me voy marino adentro Esa frontera va a cruzar Diosito Yo sé que en todo me acompañas Porque a veces te siento lejos Diosito, no me dejes más Fuego Fuego Yo tengo un fuego por dentro No lo puedo apagar No lo quiero apagar Sueños Sueños Yo tengo un sueño por dentro No lo puedo apagar No lo quiero apagar No Pensé no es crimen querer salir adelante Luchar por tu familia son tu gente, tu sangre Tengo la mente clara, las razones firmes Señor, ¿cómo negarlo si esta vida me lo pide? No soy cobarde, voy a citar al destino Pa' que me de la cara, hoy se cruzan dos caminos Yo ya elegí el que yo prefiero Mi viejo, me voy pa'l norte a pelear por este sueño Yo ya elegí el que yo quiero apagar Tivo 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 ¡Gracias!